Con esta fotografía, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le anunció a sus seguidores que ingresó nuevamente al hospital. El presidente acudió al centro médico Vila Nova Star en Sao Paulo debido a una obstrucción intestinal, la misma por la que hace seis meses también fue internado. En un mensaje en su red social, Bolsonaro explicó que comenzó a sentirse mal el domingo después de almorzar y que le harán exámenes por una posible cirugía por obstrucción interna en la región abdominal. En un comunicado, el hospital indicó que Bolsonaro está estable en tratamiento y será evaluado a lo largo de esta mañana. Según el mandatario, estos problemas derivan del atentado que sufrió el 6 de septiembre de 2018 al ser acuchillado en el abdomen en medio de una campaña electoral. Este ataque derivó en cuatro cirugías, pero una quinta fue descartada tras su último ingreso hospitalario en Sao Paulo, del que fue dado de alta el 18 de julio de 2021.